Bueno, seguimos con monedas de franco del 63. Tenemos aquí estas dos. Esta tiene aquí este pequeño defecto de la corona. Se ve que aquí tiene lo del lazo, una grande. Pero aquí tiene el círculo de la corona del águila. Aquí se ve como una raya. Bueno, vamos a darle importancia. Bueno, aquí tenemos esta que se ve también como un pequeño círculo. Aquí tampoco le vamos a dar importancia. Vamos a dar la vuelta para ver la estrella. Bueno, ya veis, es del 66. El 19 se lee bien. El 66 también, una grande libre también. El plus ultra no se lee. Aquí el 19 se lee. El 66 está con un poco óxido. Una grande libre se lee. El plus y el ultra no se distingue. Como veréis, esta está cogiendo ya un poco de zurruña. Bueno, ya os la voy a dejar. Vamos a ir a por otra, amigos.